... Un agrado en saludarlos, bienvenidos a Visión Nocturna como siempre en Ufrovisión a través de todos sus señales y a través de Ufro Radio saludando acá en Temuco en la 89.1 y también naturalmente en Angol la 94.1 a nuestros auditores en la zona de Mayeco, gracias por acompañarnos como cada jueves pasadas las 21 horas en esta Visión Nocturna. Si usted pensaba que para participar en estos procesos de lo que significa construir una nueva constitución es solo pronunciarse con su voto, estaba equivocado porque se han desarrollado ya diálogos ciudadanos autoconvocados también a audiencias públicas y ojo que mañana viernes finaliza el plazo para que usted pueda pronunciarse por estas iniciativas de participación populares de norma. Y es precisamente en lo que hoy día nos vamos a centrar en la conversación para ver, claro, abordando otros temas también de la política contingente, pero en general poder conocer de qué se trata, cómo está la participación ciudadana en un proceso que es tan importante, tan fundamental como tener la carta magna que rige al país. Algunos dicen, ojalá por más de 50 años. Vamos a ver de qué se trata y hoy tenemos un panel muy especial para abordar esta temática. Parto con las damas, con María Elena Bello, cientista política, magíster en comunicación estratégica. Bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, y nos acompaña también Juan Pablo Becaquén, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, además, ¿por qué Juan Pablo está con nosotros? Porque ha tenido también una parte importante en el desarrollo precisamente de estas instancias de participación ciudadana, entendemos, en su universidad. Sí, efectivamente. Bueno, particularmente hay una secretaría técnica que coordina la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, por la cual participan todas las universidades acreditadas del país, así que la UFRO y la UCT estamos ahí comprometidos en eso. En particular, yo estoy en el consejo que asesora las iniciativas populares de norma, pero me ha tocado intervenir también como ministro de fe en las audiencias públicas, que fueron la semana pasada y en el inicio de esta semana bien necesitadas. Bueno, y vamos a compartir también este diálogo a través de Internet, porque Sebastián Salazar, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, va a estar en cualquier instante también sumándose a esta mesa de conversación. María Elena, sin duda que este proceso tiene harta diferencia respecto del pasado, hartas diferencias que lo pueden hacer mejor, digamos, por la perspectiva que puede tener la comunidad, o también peor, porque siente que esto está alejado de la mano de la gente de la calle. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted? Bueno, si uno va viendo también un poco el comportamiento de las encuestas, la vez pasada habíamos conversado que igual uno tiene que tener ciertos cuidados con las encuestas que uno va tomando también, generalmente están muy sesgadas hacia lo que es la muestra urbana, la rural queda muchas veces fuera, por lo tanto ahí también uno también se pregunta qué es lo que opina la zona rural, y pensemos la Araucanía es una región tremendamente rural, al igual que el Maule y otras así. Entonces, dando ese punto, por supuesto que es un proceso distinto, tenemos una composición, ¿cierto?, en el consejo que es muy distinta al periodo anterior, un consejo por supuesto mucho más gobernado por la derecha, sobre todo representación de republicanos, eso lo sabemos todos, y además, claro, quizás lo que ha despertado ciertas resquemores es que ha sido un proceso un poquito más cerrado, digamos, mediáticamente, ¿no? El proceso anterior fue tremendamente abierto a los medios, los medios se preocuparon finalmente de generar debate, de ir mostrando cierto en vivo los avances, en cambio ahora hay, digamos, no creo que un secretismo, porque obviamente estos procesos no pueden ser secretos, pero sí por supuesto que hay una muy baja quizás, yo diría, una baja cobertura mediática del proceso, y también de alguna forma eso va muy de la mano con que la ciudadanía hace rato se viene mostrando cansada, ¿no? Hemos tenido un ciclo cierto de electorales muy seguido, es muy extraño de hecho que pase eso en Chile, ha sido mucho, la ciudadanía está cansada, y por otro lado la ciudadanía está, de alguna forma, yo diría con baja confianza con el proceso mismo, yo creo que ya hay una suerte de sensación, digamos, de decir, bueno, ¿qué vamos a recibir ahora con esto? Si en ambas partes hubieron mayorías, cierto, encontradas, antes fue una mayoría más de centro izquierda, hoy en día es una mayoría más de derecha, entonces, ¿qué más nos espera? Yo creo que eso es un poquito el... Y bueno, como decía, las encuestas muchas veces están dando que el impulso que se está mostrando ciudadanamente es hacia el rechazo. Entonces, de alguna otra forma, ahí también uno le despierta ciertas dudas de cómo quizá este proceso ya está siendo, de alguna forma, ante los ojos de ciertas personas o de un cúmulo de personas, ya está siendo, digamos, reprobado, ¿no? Sin ni siquiera haber entregado la prueba aún. Juan Pablo, ¿y desde el mundo académico, cómo se ve esto, este proceso tan distinto, como decía María Elena? En uno, mucho trabajo mediático, mucha disputa, mucho estar ahí en la puerta de lo que estaba ocurriendo. Ahora esto está alejado, primero pasó por una parte técnica y ahora, que se suponía representantes políticos y al nacer un poco más fuerte, no ha sido esa reacción. Claro, en ese sentido es bien distinto al proceso anterior. Bueno, por un lado, como tú decías, la exposición mediática quizás fue exagerada la vez anterior en que hasta vimos como un convencional votaba desde la ducha y todo lo vimos prácticamente en vivo. Ahora no, ahora es distinto sin ser una cosa secreta, las actas son públicas, una cosa es la transparencia y otra cosa es la sobreexposición. Yo creo que es muy relevante respetar el principio de transparencia. Y por otro lado, tuvo una primera etapa que ya concluyó que era más técnica, más académica, con la comisión experta designada por el Senado, evidentemente, y por la Cámara de Diputados, evidentemente representaba las mayorías políticas que hoy día hay en el Congreso, pero la gran mayoría de quienes las integraban eran académicos y académicas que se conocían. Yo soy profesor de Hecho Constitucional, a muchos de ellos han estado en Congreso. Entonces, gente que estaba acostumbrada a discutir estos temas. Por lo tanto, a mí por lo menos no me sorprendió que pudieran llegar a un acuerdo con cierta facilidad a un texto que, por lo menos a mí en lo personal, me deja bastante satisfecho, creo que es bastante bueno. Pero ahora viene la segunda etapa, que es la etapa política, y ahí se juega con otros criterios. Entonces habrá que ver cómo juegan las mayorías políticas de republicanos y de los partidos más tradicionales de derecha, qué alianzas puedan hacer entre ellos para poder mantener o revertir o cambiar en algo la propuesta de la comisión técnica, la comisión experta. Claro. La comisión experta precisamente respondió a lo que se esperaba, un trabajo en el cual ellos estaban, los bordes, estaban dentro de estos 12 bordes que habían y que tenían que desde ahí construir. Se entendía que en el ámbito político iba a estar el debate de las pugnas entre un lado y otro, porque si bien usted lo reconoce, Marielena, es la derecha, la centro-derecha la que domina este consejo, pero tampoco hemos visto mayores reacciones del otro sector, incluso cuando se eligieron las directivas de las diversas comisiones. Sí, la verdad es que es muy difícil, creo yo, esto es una trenza que se forma generalmente, y uno lo puede ver políticamente, entre una gestión del gobierno, que es oficialista en este caso, con miembros del consejo, que también son parte del oficialismo, es muy difícil destransar eso. Yo creo que, claro, uno racionalmente tiende a decir son dos procesos distintos, dos instancias completamente distintas, pero en la realidad todo proceso está interconectado, es muy complejo no conectarlo. Entonces, de alguna forma, la sensación que queda es que en la medida que el gobierno se ha ido tropezando, también de alguna forma, consejeros y consejeras del oficialismo han ido de a poco bajando las cartas. Entonces, yo creo que eso es algo que muchos de los cientistas políticos y políticas veíamos venir. O sea, si hubiera pasado con otro gobierno, también probablemente hubiera sido lo mismo, el mismo fenómeno. Entonces, claro, se da esta dinámica en donde, de alguna forma, hay un doble peso sobre el oficialismo en el consejo. Uno es tu peso de cómo tú te estás comportando políticamente, como bien dice el decano, este juego de ajedrez, de hacer negociaciones, de apostar por ciertos puntos en común, porque no les queda otra. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Políticamente no queda otra. Y, por otro lado, tienen el otro peso de, en la medida que el gobierno se tropieza, se tropieza, tropezamos todos. Y ese es un gran problema, ¿no? De alguna forma, va demarcando el límite de cuánto voy caminando, cuántos kilómetros voy avanzando. Entonces, ahí la derecha se está desenvolviendo de alguna forma más, yo diría, no sé si tan holgadamente, pero, por lo menos, sí tiene una amplitud de margen de maniobra política mucho más amplia. Le está quedando un camino más amplio. Y este efecto reflejo que podríamos decir, claro, que efectivamente el gobierno tiene sus tropezones y estos se amplifican frente a otras realidades. Mire, está planteando este tema la reforma tributaria y, claro, después de todos los elementos que estamos viendo a diario, obviamente se va a ir empantanando más su iniciativa. Y en esto de la construcción de la nueva constitución, ¿también podría tener un efecto respecto de la mirada que tiene el actual gobierno ante este nuevo cuerpo constitucional? Sin duda. Al hablar de una constitución, no podemos ser ingenuos y pensar que es una cosa técnica y 100% jurídica. Las constituciones son necesariamente políticas. Esto se llama la constitución política del Estado, la República, de los países. Pero siempre se habla de constitución política. Entonces los temas, por supuesto, que se están intercruzando. Y si el gobierno se ve complicado políticamente, aunque no tenga mayoría en la convención actual, igual eso va a repercutir. Y querámoslo o no, los plebiscitos muchas veces tienden a hacer preguntas, no las preguntas formales, las preguntas formales va a ser usted aprueba o reprueba este texto. Pero muchos se juegan en el plebiscito es para aprobar o rechazar el gobierno. Entonces una cosa es lo que se pregunta, el texto puede estar muy bien construido. Pero al final, en diciembre, hay que ver cómo va a ser el clima político para que las cosas no se contaminen tanto. Claro. Bueno, y antes de entrar ya derechamente al tema de las iniciativas de norma, estas iniciativas populares, lo que tú decías, el tema de los republicanos. Sí, en los últimos días se han conocido expresiones de uno de sus consejeros que decían que si a lo mejor esta constitución queda bien, ellos podrían llamar a votar apruebo. Las paradojas de la vida, ¿no? Sí. Sí, es verdad, es que es claro, digamos. A ver, yo creo que aquí hay que poner un punto súper en claro, la política siempre va a estar asociada a poder. El que quiera separar ambas elementos es imposible. Eso lo dijo Macabé, lo hace muchos años antes. Política equivale de alguna forma a uno de los, digamos, de los fines de la política es el poder. Entonces, por mucho que no lo queramos así, tratemos de ver ciertos procesos más pragmáticamente, es muy difícil. Entonces, en este caso, claramente republicano se está jugando un poder muy grande político. Porque como lo habíamos conversado en otra, ¿te acuerdas en otro programa? Habíamos comentado que republicano aquí está apostando harto, mucho más que otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque republicano en un inicio decía, no, no a una constitución nueva. ¿Por qué necesitamos? No, quedémonos con cierta de la del 80 y hagámosle más reformas de la que ya la hizo en su época Ricardo Lagos, ¿no? Pero ahora se está jugando un capital bastante importante que es, no, ahora yo estoy en el consejo, puedo armarlo. Y esto me gusta. Esto me gusta. Estoy viendo que estoy gestionando. Tengo una posición de poder. Y también, de alguna forma, al republicano le está tocando ser un articulador, un partido articulador. Es bien interesante porque la postura republicana, por lo menos en Cámara de Diputados, diputados, digamos, en el Parlamento, ha sido bastante cerrada, muy férrea. Pero estamos viendo que en el consejo están de a poco aprendiendo, a la fuerza, a trazar ciertos lineamientos de cooperación, que no necesariamente significa aprobación de elementos automáticamente, dos normas, por ejemplo. Pero sí es interesante ver cómo este partido de a poco se ha ido amoldando. Yo creo que nosotros teníamos quizá una visión un poquito más pesimista. Pero de alguna forma, claro, republicanos está jugando un capital político muy importante. ¿Por qué? Porque al principio decir que no, después participar, y si además llamas a... Y te lo rechazan, finalmente, de alguna forma sus propios electores pueden empezar a cuestionar, oye, pero tú me dijiste A al principio B y ahora Z. Entonces, ahora a quién creo, ¿me entiendes? Entonces, ahí también, si uno va viendo la dinámica... ¿Se le cae un poco el discurso? O sea, si uno ve la dinámica entre la conversación que se genera entre parlamentarios republicanos con consejero y consejera, es muy distinta. En el Parlamento son muy cerrados. O sea, recordemos a Kaiser y Johannes cuando decían, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a los dos, y los consejeros por el lado decían, no, nosotros vamos a respetar estos marcos. Entonces, obviamente que ahí hay un tirada floja bien interesante que se está dando dentro del Partido Republicano y que es natural tener facciones ciertas políticas dentro del Partido. Bueno, vamos a entrar al tema que es estas iniciativas populares de norma en lo que es la construcción de una nueva constitución para nuestro país. Inmediatamente vamos a saludar al invitado que completa este panel, Sebastián Salazar, el exacadémico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, a quien le estamos saludando. Sebastián, un agrado en tenerlo con nosotros. Acá está Juan Pablo Beca de la Universidad Católica y está también María Elena Bello, nuestra cientista política. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Un gran saludo para todos y todos y saludar a las personas que están aquí en el panel debatiendo sobre el tema constitucional. Muy bien. Bueno, nos parece interesante conocer cómo ha estado la participación ciudadana en este nuevo proceso de construcción de una carta magna. En lo que a ustedes se refiere, porque aquí las universidades también han tenido una fuerte participación. Y en ese aspecto, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿La gente está entusiasmada? ¿Está, de alguna manera, dándole la oportunidad de poder responder a las diversas instancias que se han ido dando para también escuchar la voz de la gente? Miren, yo tengo la percepción de que hay un poquito de perplejidad y de incertidumbre. Efectivamente, la universidad de este fin de semana de todo el país, tanto Públicas como Públicas, se desplegaron para colaborar en el proceso de audiencias públicas. Particularmente nosotros, la universidad de Alberto Hurtado, recibimos alrededor del 93 este fin de semana, que venían desde grupos de pueblo originario hasta agrupaciones gremiales, pasando por académicas, académicos, estudiantes, etc. Pero la percepción que me genera a mí es que, efectivamente, si bien es cierto, hay un potenciamiento de la participación sudana, el problema que tiene es en el corto tiempo, muy acotado, porque este proceso constitucional es acotadísimo también. Y creo que hay, si bien es cierto, una mayor participación de, digamos, de organizaciones que nos pueden vincular más con la derecha. Los sectores más de centro izquierda y izquierda están un poquito más perplejos e impacientes y han participado de menor cantidad. Esto también se enmarca en que se esperaban muchas más audiencias públicas por parte de la Secretaría. Fueron alrededor de 1.800 las que se recibieron. Se esperaban alrededor de 5.000 o incluso más. Por eso habían disponibilizado todas las universidades de Chile. Pero es una situación rara, para serles bien francos. O sea, participaron las personas que efectivamente han participado históricamente en las distintas etapas de los procesos constitucionales, ya sea en la propuesta de la Presidenta Bachelet, posteriormente en la Convención Constitucional. Pero el día de hoy creo que hubo participación menor de la que se esperaba, pero participación lo hubo. Y eso es importante igual en una etapa como esta. Juan Pablo, en el caso de la Universidad Católica, ¿es algo similar también en cuanto a participación? Tuvimos, la verdad, baja participación. Y entiendo por lo que conversamos con nuestras universidades acá de la región que ocurrió lo mismo. En la Católica estábamos preparados con dos salas el viernes, dos salas el sábado. Lo redujimos a una sala el sábado, o sea, un cuarto de lo que teníamos previsto. Alguna gente que se inscribió finalmente no llegó, pero las exposiciones que yo por lo menos escuché me parecieron muy interesantes, de muy buena calidad. Entonces, si bien no fueron tantas, pero creo que son aportes muy relevantes al proceso. Yo confío en que eso ahora se va a sistematizar. Eso quedó todo grabado. Me explicaron que un software se va a transcribir. Además, un grupo de estudiantes y académicos van a hacer un resumen, un informe, que se va a levantar al consejo. Así que eso hay un canal, digamos, para que pueda llegar a los consejeros que tienen que tomar las decisiones. Bueno, esto me parece que de alguna manera, volvemos al comienzo, Marilena, hay un sector que no sé si se está restando o sencillamente no está entusiasmado en lo que está pasando. Yo tengo una visión, digamos que una hipótesis, no sé si será la correcta. Pero si uno piensa en el proceso pasado, estaba, cierto, gobernando la derecha, a través de Sebastián Piñera. De alguna forma, Centro Izquierda Izquierda propusieron muchísimas iniciativas, o sea, a diferencia de ahora. Y quizás una razón, la hipótesis que tengo, es que esos articuladores y articuladoras políticas que estaban en el proceso pasado hoy en día están en el gobierno. Y el gobierno no puede ser juez ni parte. Por lo tanto, esa articulación, esos puentes que habían antes, ya no están tan disponibles. Por lo tanto, además, sumémoslo a otros elementos, como decía, cierto, Sebastián, pareciera que hay como una suerte de congelamiento, de estanco. O sea, y también sumémoslo a los otros factores que han ido ocurriendo en el, digamos, horizonte político. Distintos escándalos, cierto, distintas, digamos, situaciones conflictivas, que han dejado de alguna forma, o mermado, cierto, el margen político, en este caso, del gobierno. Entonces, claro, tenemos esos dos factores, creo yo. El más potente, diría, yo creo, es que los articuladores que antes, por ejemplo, bueno, Karol Cariola en su época, cierto, el mismo Mirosevich, estuvieron, cierto, a caballo del proceso, articulando con ONG, sociedad civil, y hoy en día ya son parte, digamos, fija de parlamento, gobierno, etcétera. Entonces, ya el margen de manueva ya no es tan tan amplio como antes. Piensa lo mismo, Sebastián, va por ahí la lógica de esto, ¿no? Es un factor, es un factor, efectivamente, muchas personas que participaron, sobre todo personas que vienen del Frente Amplio, que participaron tanto en los partidos o en organizaciones sociales, hoy en día están ocupando cargos de gobierno a nivel nacional, regional o local, principalmente. Pero es un factor en consideración. Pero también hay que considerar que el resultado del plebiscito y las características de este proceso, quién ha liderado este proceso, de una otra forma también ha inhibido a los sectores más de las organizaciones sociales para que se sientan más cómodos de participar. Ahora bien, ese es un hecho de la causa, las características del proceso constitucional es lo que es, es parte del Acuerdo por Chile y son las condiciones políticas y el acuerdo político a la cual se suscribió. Y eso ya es una discusión sobre lo que me gustaría, cómo fuese o no el proceso, pero eso ya es una discusión secundaria. Pero dentro de esa discusión creo que se confluye lo que se planteaba, pero adicionalmente esta falta de entusiasmo o incertidumbre o perplejidad o esta idea de, por ejemplo, de que para muchos sectores de la centro izquierda y la izquierda ya no van a haber cambios. Ese es como el eslogan que se dice mucho. Y efectivamente no se quiere participar y eso también marca de que existe un alto porcentaje, por lo menos de ese sector, que estaría mucho más propenso a rechazar la propuesta, incluso sin siquiera leer el resultado final. Y de otra forma, si uno lo analiza un poquito, como que eso también es reflejo de lo que ocurrió en el proceso anterior. Los sectores de derecha estaban un poco también bastante perplejos y con mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a ser la Convención Constitucional. Entonces nos encontramos con estas paradojas. Algunos hablan de que hubo efectivamente una vuelta, hubo un efecto pendular o no, pero efectivamente uno está viendo en la centro izquierda y en la izquierda lo mismo que vio en la derecha en el proceso anterior. Qué curioso, María Elena. Voy a ir con usted en un instante porque la izquierda al hacer juego a republicanos que desde un comienzo dijeron vamos a rechazar, no queremos otra constitución. Pero yendo al tema de estas iniciativas populares, podemos hacer un contexto en qué consistieron estas propuestas que mañana viernes finalmente se cierra el plazo para poder entregarle el apoyo, el respaldo necesario. Bueno, ese es un mecanismo bien interesante de democracia semidirecta que estamos muy poco acostumbrados en Chile. En Chile la democracia ha sido normalmente representativa. Nosotros elegimos y otras personas toman las decisiones. Este es un mecanismo que también se utilizó en el proceso anterior de levantar firmas, bueno, firmas entre comillas, apoyos vía web con clave única, pero levantar apoyo ciudadano. O sea, cualquier persona puede proponer una iniciativa en la medida que tenga un número de apoyo, en este caso 10.000, los consejeros van a estar obligados a discutirla. Entonces, eso permite, junto con los otros mecanismos de participación, a que seamos referencia, las audiencias públicas y los encuentros ciudadanos, de hacer llegar propuestas al consejo y propuestas que vengan con un fuerte apoyo ciudadano. Eso, evidentemente, no es vinculante. El consejo podrá considerarla, aprobarla, rechazarla, pero por lo menos están obligados a discutirlo y analizarla en profundidad. Yo creo que eso es tremendamente valioso. Fue alto la base que se le puso, ¿no? ¿10.000? ¿10.000 firmas? La verdad es que no creo que sea alta. Yo creo que es lo, digamos, un estimado que yo creo que se ajusta muy bien. Obviamente que, como dice el decano, son propuestas de normas, o sea, no es cualquier cosa. Entonces también uno tiene que tener de alguna forma un filtro, ¿no? O si no, cualquiera escribe y entra directamente y hay que hacer discutir el consejo en algo que muchas veces no tiene fondo, ¿no? Ni forma. Sí, obviamente quizás algo que se repite en el plato y que llama la atención y es bien interesante es la famosa iniciativa con mi plata. La vez pasada se presentó con 60.850 firmas y la iniciativa fue rechazada. Ahora se vuelve a presentar ya junto a más de las 10.000 firmas. Vamos a ver qué va a pasar probablemente. Iba en 15.000 hoy día. Iba en 15.000. Probablemente, es muy probable que se, digamos, se vote a favor, pero ahí también se va viendo que, claro, quizás en la, como decía muy bien Sebastián, en el periodo pasado la derecha quizás no estuvo tan presente, pero también estuvo de alguna forma articulando, por ejemplo, con estas mismas iniciativas con mi plata, no, la iniciativa más votada, la libertad de los padres y la enseñanza, o sea, también hubo varias iniciativas que finalmente terminaron en el Tachora de Azura y ahora pareciera ser que dentro de las 5 que ya están dentro, que sería con mi plata, no, ¿cierto? Sería por un Estado sin pitutos presentado por, digamos, por Horizontal, muy conectada de Bópolis, muy conectada de Nacio Obreones, por supuesto. Tenemos Chile por los animales, una policía que nos proteja y una quinta, si no mal recuerdo, de la protección a la identidad, ¿cierto? chilena, o las costumbres, etcétera. Las costumbres. Claro, y en eso, Sebastián, hay precisamente lo que se planteaba, el antecedente de estas propuestas es que, a pesar de que tienen un respaldo ciudadano, posteriormente queda a disposición ahí de quienes toman la resolución para adoptarla, integrarla, o en parte hacer la realidad. ¿Eso también baja el incentivo a que la gente participe de este tipo de iniciativas propuestas? Ahí está muteado. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, el drama de los zonas. Sí, es verdad. Ha pasado varias veces. Creo que estas iniciativas son positivas per se, sobre todo en un contexto en que existe una crisis a la representatividad y sobre todo a las vías de una democracia liberal, donde existe un cuestionamiento a los organismos y a las instituciones, el hecho de que existan estas iniciativas es positivo, raya para la suma, creo que es positivo. Ahora uno ya discutirá más en detalle sobre si efectivamente la modalidad virtual es la más adecuada o no, porque implica que solamente las personas que tengan dispositivos electrónicos puedan participar o no, si efectivamente esto realmente permea la sociedad o simplemente está más bien centrado a grupos de interés por determinados temas, donde hay unas coordinaciones por redes sociales, utilizaciones de base de datos, etcétera. Pero eso ya es una discusión secundaria, creo yo que es una discusión que podemos tener en la medida que entendamos que estos mecanismos, estas medidas de una u otra forma, lo que buscan también es oxigenar. Ahora bien, el Consejo Constitucional al día de hoy y lo que fue la Convención Constitucional son soberanos para tomar las decisiones al respecto, pero aquí va a depender de la correlación de fuerzas, efectivamente, de las cinco propuestas que hasta el día de hoy han ingresado y yo creo que van a ingresar unas poquitas más, casi todas están fuertemente vinculadas a ideas de derecha y obviamente existe la posibilidad de que estas sean aprobadas en el Consejo Constitucional. En el proceso anterior entraron un poquito más de izquierda, de centro izquierda y derecha y obviamente la derecha fueron rechazadas y las de izquierda y centro izquierda se modificaron, etcétera, y fueron aprobadas. Eso es esperable. Es la correlación de fuerzas, la integración que tiene en este momento el Consejo Constitucional, pero en síntesis yo creo que son mecanismos positivos. Desafortunadamente, como este es un proceso muy corto, está pensado en tiempos muy cortos, claramente se tratan de incentivar eso. Por ejemplo, el hecho de que ahora durante toda esta semana en el Consejo han recibido ciertas audiencias y que estén debatiendo al respecto también es una señal que es positiva. Veremos qué pasa con los encuentros autoconvocados. Yo creo que ahí va a haber una baja participación. Yo creo que si hay un lugar en el que efectivamente de los diversos mecanismos donde va a haber baja participación va a ser ahí y también en los comentarios al anteproyecto, que son las otras dos opciones. Y yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta si efectivamente hubo capacidad o no de movilizar personas para estos encuentros que necesitan a lo menos seis integrantes. Y ahí yo creo que va a haber baja participación más que nada por los fenómenos que ya hemos conversado en el programa. Sí, ahí me quedan una situación que dice, relaciona que en definitiva tenemos entre las propuestas, las iniciativas más apoyadas nuevamente con mi plátano lo mismo que pasó la vez pasada habiendo una cantidad increíble de otros temas, temas que incluso podríamos llevar lo que son más sustantivos de lo que es un país, lo de lo que es una nación. ¿Es ahí donde estamos nosotros apuntando hoy día a que no nos toquen la plata el sentimiento más importante del chileno hoy día o no? Creo que es interesante observar ese fenómeno. Una cosa técnica quizás a diferencia del proceso anterior que las iniciativas eran ideas así sueltas, ahora tenían que ser formuladas técnicamente siendo el artículo tanto, el inciso tanto, quiero agregar, quiero quitar, y eso la Secretaría Técnica lo fue monitoreando, si estaba mal redactado lo devolvían a la persona para que lo corrigiera con alguna sugerencia. Eso quizás ayuda a que puedan analizarse de mejor manera, pero yendo más al fondo de tu pregunta de si esa es la preocupación o no es la preocupación de los chilenos, habrá que ver qué es lo que dice el Consejo y qué es lo que ocurre después en el plebiscito porque ocurre un fenómeno, yo lo vinculo a esto con lo que fue el tema de los retiros en definitiva, de cuál es el sentido de los fondos que todos estamos obligados a ahorrar para pensionarnos en definitiva, porque si los gastamos antes no vamos a tener recursos para pensiones, entonces se cruzan y eso lo observo como interesante ver cómo se cruzan temas que son constitucionales como que son de política pública como la política de pensiones o que son cuestiones meramente legislativas, entonces hay que observar bien cómo baraja el Consejo, yo estimo que este no es un tema constitucional sin entrar al fondo, yo creo que por una cuestión de forma debería rechazarse y presentarse un proyecto de ley si es que alguien estima que eso es adecuado, pero hay que ver cómo reaccionan. Sí, yo creo que ese es un punto también interesante, la gente se fue presentando iniciativas, la bola podría ser alguien, pero aparentemente no estaba la letra chica a decirle oiga, usted puede decir sobre esto y esto y esto que es en el fondo lo que estamos construyendo. claro, bueno, es que igual para aquí estamos con cosas, tomando un poco lo que decía Sebastián, así como el apéndice, el tema digital igual es algo que hay que, yo creo que hay que revisar, cuestionarse muy bien porque justamente hay brechas digitales muy grandes en Chile, o sea, de hecho, el barómetro de brecha digital 2021 que lo desarrolla la Universidad Adolfo Ibañez, digamos, coloca tres grupos tremendamente vulnerables, o sea, que la brecha es muy amplia, digamos, en estos tres grupos, mujeres, personas de, digamos, de bajos ingresos económicos y personas con bajo nivel educacional, o sea, por supuesto que hay materias que hay que discutir porque quizás estamos viendo un grupo muy súper presentado, eso es un problema. en los que se pueden conectar, porque también tenemos el problema de la carretera digital. Y veamos si la Adolfo Ibañez también indagó en las zonas rurales, yo vuelvo a asistir, o sea, hay un mundo quizás que estamos dejando de ver y que también eso es peligroso, sobre todo acá en la Araucanía, sabiendo el contexto que vivimos, entonces, volviendo a lo que tú dices, Miguel, efectivamente que, digamos, ha sido un proceso, yo diría, bien paradójico, pensando también en lo que decía el decano, que es muy cierto, hay cruces de políticas públicas que no tienen nada que ver con la Constitución, pero en las campañas, sobre todo republicano, o sea, el discurso completo, poniéndome en el papel ahora comunicación estratégica, fue netamente seguridad. finalmente la gente casi como que votó, a mí me da la sensación que votó republicano por el tema de resguardar, cierto, uno, una seguridad, un ideal de seguridad que yo creo que no existe en ningún país, uno, y dos, resguardando esta especie de marco republicano de nuestra idiosincrasia, y te das cuenta que después la discusión de un, digamos, de una carta fundamental en construcción como la tenemos hoy en día, no tiene mucho que ver con temas de política pública, tiene que ver con temas muy de fondo, o sea, finalmente son los palos que construye una casa, no es el, si hay sol, si hay una sal, aceite en la mesa, no es ese detalle, entonces, yo siento que realmente también ahí yo hago una crítica, de repente también a los partidos, cómo también están estrategando comunicacionalmente, cómo están ofreciendo muchas veces, y claro, aquí yo tampoco puedo decir la ciudadanía pobrecita, no tiene, la ciudadana o ciudadana también tiene que ser capaz de, cierto, ser reflexivo y crítico y crítica, pero también estamos frente a una maquinaria muchas veces de campaña, que es muy fuerte, y que finalmente termina instalando prácticamente verdades que no son, y después, ¿qué pasa? La frustración del chileno y la chilena, ¿no? Sí, a mí me gustaría que me dieran insumos para prepararme para la campaña de aprobar o rechazar la próxima constitución. Sebastián, a propósito de eso, puede ser efecto boomerang para los republicanos, ¿cómo termina este documento? Que es raro, porque si se rechaza era lo que ellos habían planteado antes, pero si se rechaza también es como el camino para su candidato presidencial. Entonces, es bastante complejo toda esta situación de diciembre, ¿eh? Es paradoja, es la paradoja constitucional. Yo lo mencionaron, voy a reiterar, pero con esta frase, aquellos sectores que se opusieron radicalmente al cambio constitucional, hoy día tienen que dirigir el organismo a cargo del cambio constitucional. Y como usted planteaba, efectivamente, esto tiene efecto a corto y mediano plazo. a corto plazo es lo que puede pasar con su candidato presidencial, para mostrar liderazgo, capacidad de articulación y capacidad de consenso, ojo, porque sobre todo pensando de que esto no es un órgano representativo tipo parlamento, donde con mayorías y pequeñas mayorías, mayoría simple, mayoría cualificada, se pueden lograr modificaciones o nuevas leyes. Acá se busca un acuerdo supramayoritario. Y yo le expongo un escenario que puede ser más complejo dramático todavía. Es que claramente no hay las encuestas de percepción y el rechazo está ahí dando vuelta a la propuesta, pero hay un porcentaje importante de personas también que están esperando, que están dudosas. Y eso va a ser muy condicionante de lo que ocurre para adelante. Y el escenario que yo propongo es que ¿qué pasa si esto se aprueba por un porcentaje, digamos, lo menor? Y eso me implicaría de que van a haberse sectores que nuevamente al día siguiente van a enabolar cambio constitucional, reforma constitucional. Se podría entender que es una constitución partizana o una constitución que represente más bien a un sector y no sea representativo de varios sectores. Entonces, en síntesis, es patear el problema por los próximos años. Y ese escenario creo yo que es bien complejo en términos políticos e institucionales. Pero al final del día no resolviste el problema, sino que simplemente lo que hiciste fue alargarlo. Y ahí nuevamente se entraría una dinámica de hoy hay que rescatar las decisiones democráticas, pero qué tan democrático es un cambio constitucional cuando tiene poco apoyo, qué pasa con las reformas. efectivamente es una situación bien compleja la que se estaría articulando en estos dos escenarios y, claro, quienes están a cargo de esto son los republicanos. Los republicanos van a tener que hacerse responsables de esto y también la otra parte de la derecha que es Chile Vamos que de una u otra forma ellos van a estar llamados también a ser un muro de contención o no a ciertas iniciativas que uno pudiese considerar que sean identitarias porque como se planteaba acá el tema de seguridad o el tema de la identidad nacional son aspectos valóricos culturales que a lo mejor algunos podrían estar en la constitución pero no todos y si un grupo de personas importante no se siente representado la discusión por nueva constitución o reforma constitucional va a seguir vigente. Bueno, Juan Pablo yo no sé si la gente al igual que el grueso de la comunidad entendió de que los consejeros constitucionales iban a tener una participación también de recorrer las regiones de conversar con la gente de explicarle el trabajo que estaban haciendo para precisamente en estas instancias donde hay que escucharlos a ellos estén más entusiasmados pero eso no se ha dado por lo menos aquí en la Araucanía o no? Claro, lo que ocurre es que lo decía Sebastián es tan acotado en el tiempo que lo que conocemos como la semana distrital que tienen en el Congreso que trabajan tres semanas en Valparaíso y una semana recorriendo las regiones no hay tiempo para eso entonces las instancias de participación son las que estamos ahora y que terminan mañana mañana termina el mes de la participación que se denominó y después de eso ya empieza el Consejo a recoger todos estos insumos entonces no hay tiempo para que recorran las regiones por eso que era relevante y todavía hasta mañana hay plazo para poder participar hacer llegar todos los requerimientos todas las ideas que puedan levantarse hacia el Consejo Sí, y María Elena y aquí ¿cómo ve usted los partidos políticos? ¿lo ve algo alejado? porque los republicanos los republicanos los republicanos pero ¿qué pasa con el resto de los partidos políticos? o sea ellos también están asumiendo el costo de ganar o perder aquí o no? De todas maneras yo creo que aquí quizás algo a favor que tiene republicano ya parezco discorrallado es que si no se aprueba este digamos borrador o la propuesta quedamos con la constitución vigente la que tenemos hoy en día entonces y para ello no digamos si lo defendieron en un principio claro quizás si Sebastián ahí tiene muchas razones lo que conversamos al principio los tres aquí hay una paradoja si el tema es la postura es cómo fue este cambio de postura yo creo que discursivamente se elaboró bastante bien cómo justificarla ahora claro el resultado no quiere decir que se aplaudió por todo y con respecto claro a los otros partidos de todas maneras que a ver yo creo que esta ola pegó muy fuerte yo creo que digamos los partidos sabían que republicanos iban a sacar ciertos sus representantes pero yo creo que nunca pensaron el nivel de votación yo creo que eso dejó bastante sorprendido al sistema partido al tradicional pensemos que republicanos no es un partido muy antiguo es un partido nuevo literalmente entonces yo creo que ahí también hay una suerte de sorpresa factor sorpresa primero wow aquí vemos un ajedrez que cambió rotundamente ya las piezas no somos las mismas ya no somos concertación Chile vamos aquí hay nuevos actores sumamente clave que están comenzando de alguna forma a rearmar este juego ajedrez el tema es que yo yo creo que el sistema de partidos nunca pensó que el peón que era el partido republicano que se veía tan lejano pasara a ser prácticamente un alfil demasiado estratégico entonces ahí yo creo que hay un factor también bastante político propiamente tal de sorpresa en el sistema cuando se ve sorprendido automáticamente tiende a a paralizarse de alguna otra forma los partidos yo siento los siento muy desorientados esa es la palabra muy desorientado a propósito de eso vamos a los últimos 10 minutos del programa y quiero aprovechar de escuchar la opinión de Sebastián cuando partimos esta edición de visión nocturna hablábamos de este efecto reflejo que tiene lo que está pasando con el ejecutivo y que se va proyectando en lo que el gobierno toma toca y en todas partes su reflejo de los errores que hay errores o lo que usted quiera se van manifestando usted cree Sebastián que también lo que es la participación de los consejeros de gobierno en esta construcción de la constitución los hace mantenerse un poco así bajo perfil para evitar también respuestas duras yo creo que a ver yo creo que hay una cosa muy real y concreta son 17 personas de la izquierda de hecho la centro izquierda no está representada y efectivamente el rol que van a tener es bastante digamos no dependen de ello nada ellos podrían tendrían que adscribirse o generar algún tipo de disenso o manifestar disenso si es que efectivamente este debate se torna más a la derecha y se empiezan a aprobar algunas cosas que para la izquierda son valiosas como pensar en paridad principalmente o en temas de estado social o aprobación de algunas normas que se pudiesen considerar que desvirtuen en el estado social o ahora último que se está debatiendo el redistritaje la reducción de los distritos la reducción de los cargos de representación por lo menos en cámaras de diputados etcétera que son elementos que son complejos que ahí cruzan todo el arco pero efectivamente los consejeros oficialistas por decirlo de alguna forma van a estar muy supeditados también a lo que va a dar el gobierno el gobierno no se ha mantenido bien al margen en esta discusión desde el principio le entregó esto a los partidos políticos y al congreso para que llevara a cabo hasta adelante por lo tanto tenemos una crisis ahí del ejecutivo y obviamente se da en un contexto en que la cámara diputada está completamente balkanizada de hecho hay que elegir nuevo presidente y ahí no se sabe qué va a pasar algunos no quieren que no se vayan porque tienen otras intenciones con ellos pese y desea y difícil claro eso es un escenario complejo el senado también está con unas complicaciones entonces efectivamente tenemos esta problemática y los consejeros oficialistas aquí van a tener que tener un rol de oposición nomás y eso es concreto la pregunta es si podrán traspasar o no esta idea a la ciudadanía que este es un proceso mucho más oscuro más fome por decirlo de alguna otra forma más callado hay menos conocimiento sobre esto solamente estamos nosotros los abogados constitucionalistas siguiendo el detalle esto porque es nuestra pega pero ya colegas que ya dejaron de seguir esto porque también está mucho más lejano este proceso pero ahí los consejeros del oficialismo tienen un rol tienen que ser oposición y tendrán que tratar de llegar a acuerdos con los consejeros que son mayoría y también darse una cuenta cuenta de algo que esto no puede ser una pasada de máquina yo creo que eso fue el gran error de la convención anterior que siempre quedó la percepción de que nunca se tomó en consideración a la derecha eso fue un error rotundo si esta es una constitución no es un programa político electoral de gobierno y debe quedar la misma impresión ahora o sea que efectivamente los sectores militarios del consejo deben considerar la opinión de la minoría si no no va a avanzar esto y ahí quizás va a estar el rol mucho más importante de estos consejeros oficialistas y respecto al gobierno si efectivamente y esto pasó en la elección anterior las personas están votando en contra de alguien no a favor de alguien o apoyando a alguien sino que están votando en contra de algo de alguien y que tiene que ver mucho con una percepción negativa de insatisfacción del sistema institucional pero claro pero acá el gobierno se ha mantenido al margen veremos qué ocurre y no sé van a ser meses bien interesantes sobre qué rol va a tener el gobierno y si eso va a incidir o no y hay que considerar algo entraron más de 4 millones de nuevos electores esos nueve electores están girando para un lado para el otro y responden a esta lógica que yo les señalaba y ahí hay que estudiarlos harto todavía porque todavía no tenemos una elección política tuvimos tuvimos la elección que es un plebiscito que es polarizante y ahora tuvimos esta elección que fue bastante particular y que de una otra forma respondió mucho a lo que fue la primera elección de convencionales que se fue toda la izquierda extra parlamentaria y a la izquierda independiente entonces todavía no tenemos una elección tradicional como para ver si efectivamente es un fenómeno de vaivén o si efectivamente hay una posición mucho más conservadora en Chile y van a haber elecciones que ya se están preparando las municipales y tiene que haber también elecciones en los consejos en el cargo de gobernador regional finalmente Juan Pablo como a ver aparte de lo que estamos haciendo lo que está haciendo la universidad lo que hacemos como medios de comunicación el gobierno debería tomar un poco más la batuta al igual que como lo hizo la vez pasada o no Néstor yo creo que no yo creo que el gobierno debiera hacer mantenerse mantenerse neutral y dejarle espacio al consejo con la comisión experta importante relevar el rol de la comisión experta entreganos anteproyectos y hasta ahí no más llegan pero ellos siguen participando con derecho a voz no lo podemos dar pero siguen participando así que van a ser muy y debieron ser muy influyentes precisamente para evitar estos problemas de polarización que se vieron la vez anterior y que no se vieron en la comisión experta entonces si ellos logran mantener e imponer ese espíritu vamos a poder avanzar María Elena lo último hay que cambiar el ministro ¿no? se va el ministro de vivienda se va el ministro de la salud social ¿se puede hacer una apuesta ahí o no? perdió las últimas apuestas así que pero a ver aquí aquí yo creo que hay dos almas muy grandes lo vienen diciendo muchas personas en este gobierno el alma de la concertación que se está sentando ya de forma pero radical ya yo creo que este es un gobierno concertacionista prácticamente está quedando muy poco del proyecto principal versus el alma del proyecto principal donde está obviamente uno de los partidos más importantes revolución democrática yo creo que una estrategia que se podría dar es para blindar al ministro Jackson cambiarlo alguna cartera que sea menos cierto pública se podría decir menos mediática algo como un poquito lo que pasó en esa época con Cecilia Pérez creo que fue cuando la cambiaron a deporte o sea ese reinroque a digamos como te mando como el cura te lo manda a un pueblito para que pase un poquito hacer como esa estrategia yo me imagino que eso sería una puerta de escape porque claro ahí hay dos grandes ¿no? el del proyecto antiguo y tenemos el grande de la digamos de la concertación ¿no? Montes no es cualquier persona entonces yo creo que por ahí quizás podría ir la estrategia ¿no? entonces claro ¿por qué? porque Montes está sumamente respaldado blindado porque finalmente pensemos que este gobierno Carolina Toa es una de las grandes puntales de este gobierno entonces de alguna forma hay un arma muy grande aquí que que es la exconcertación que tiene sus sus pisos bien digamos asentados esa yo creo que podría ser la mirada más quizás pragmática más pragmática Sebastián finalmente conoce su opinión frente a lo que está ocurriendo el presidente de la república ha llamado a una comisión para poder fortalecer lo que es la labor pública y lo que son los negocios públicos está en riesgo lo que uno podría llamar el prestigio del mundo público en cuanto a los negocios yo creo que esto es más complejo todavía estimado porque creo que aquí más que solo el mundo público que ya está siendo cuestionado yo creo que aquí podría haber una caja de Pandora y un cuestionamiento brutal de las fundaciones de las organizaciones sociales a las ONG a los gremios que participan y que reciben financiamiento estatal y de una otra forma se hace marco la discusión entre estados sociales y subsidiariedad o sea yo lo llevo creo que esta discusión creo que va a ser muy importante cómo se llega acá uno espera un liderazgo político lo que ocurrió con la comisión Angel 2.0 una especie de comisión Angel 2.0 que fue el liderazgo que hubo cuando ocurrió el financiamiento ilegal de la política que fue un fenómeno transversal y uno recuerda principalmente el caso Zuckinich y efectivamente aquí se puede abrir una caja de Pandora que no la puede controlar nadie y que lo único que va a seguir acentuando es la desconfianza institucional por lo tanto aquí se necesita mucho liderazgo pero lo que ha visto a uno son sectores que se están salvando individualmente que se están repartiendo responsabilidad una especie de noche de cuchillos largos y que de una otra forma no ve este fenómeno de manera más global y de manera más digamoslo pensando en la importancia que tienen que cumplir las fundaciones corporaciones o organizaciones en la colaboración público-privada porque ese es el fenómeno que se está poniendo en cuestión y aquí debería haber una agenda de reformas legales e incluso constitucionales tendientes a mejorar esos mecanismos de corrupción que ojo la corrupción es quizá el elefante blanco que nadie quiere hablar es un fenómeno que la OCDE está profundamente preocupada la Contraloría ha llevado una agenda con la OCDE de profundizar esto y que es uno de los tres o cuatro factores que están poniendo en tela de juicio a la democracia liberal y representativa entonces estamos hablando de un tema trascendental que ojalá esperemos que exista a la altura de mira y los liderazgos suficientes para llegar a algún tipo de acuerdo que ojo persiga a los responsables los sancionen pero que también se establezcan mejoras institucionales ¿y cómo salvamos a la Contraloría General de la República que claramente cuando se dice vamos a investigar ahora investigamos cinco años atrás como demostrando que este organismo público tampoco está cumpliendo con la labor Sebastián hay una razón de por qué son los cinco años hay una razón normativa tiene que ver con la responsabilidad administrativa perfecto la Contraloría podría verificar hasta cinco años atrás para determinar algún tipo de responsabilidad administrativa y eventualmente alguna responsabilidad penal y por eso se utiliza esas cinco años creo que el Ministro Montes en su oportunidad dijo también que iba a realizar el TCT del 2019 en adelante clara alusión también al gobierno si esto es así cae dentro de estos cinco años pero efectivamente yo creo que uno de los temas más importantes que acá es fortalecer los diversos mecanismos de control que van desde la Contraloría y ojalá fortalecer a nivel comunal y regional a la Unidad Financiera de Hacienda al CAI que este Comité de Auditoría Interna etcétera 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 entonces efectivamente ahí estamos al debe estamos al debe de eso y también y esto pensando que por ejemplo ya los del porbata se hizo una reforma sustantiva que fue aprobada recientemente en materia de delitos económicos entonces falta también ver ese tipo de elementos a nivel de gestión muy bien bueno agradecer la gentileza de Sebastián Salazar académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado ha sido muy interesante tener su opinión conocer también lo que pasa en otro lado no solo en la Araucanía en materia política agradecer a Juan Pablo Beca quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Económicas y Administrativas de la Universidad Católica en conjunto con la UFRO están trabajando en este tema y bueno ella ya es de casa María Elena Bello nuestra cientista política gracias por estar con nosotros y nos encontraremos en una próxima oportunidad así espero muchas gracias gracias Juan Pablo Sebastián muchas gracias a la distancia un gran abrazo bueno y con ustedes en cualquier instante seguimos conversando de temas políticos de lo que pasa en nuestra región pero también en el país en visión nocturna gracias 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 por ver el video.